Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy miércoles a un nuevo programa de Mentor Empresarial. Mi nombre es el doctor Ramón Díaz y el día de hoy vamos a tratar un tema también, como todos los miércoles, muy importante para todas las empresas. El tema de hoy son las finanzas para pymes, optimización de recursos y maximización de beneficios. Todos hacemos empresa precisamente para ganar dinero. Y para esto, pues, nuestro negocio debe de poder generar dinero. Entonces, hoy veremos cómo podemos optimizar todos los recursos con los que cuenta nuestra empresa y cómo podemos maximizar el beneficio que todos estos recursos nos pueden dar. Muy bien. Vamos a empezar con este episodio, ya que vamos a hablar de algo que a muchas empresas y muchos empresarios nos preocupa. Cuando tenemos, por ejemplo, un negocio del cual le hemos aportado tiempo y dinero, queremos saber cómo manejar mejor las finanzas de nuestras pymes. Vamos a ver cómo podemos optimizar nuestros recursos y maximizar las ganancias, porque al final eso es lo que todos queremos. A lo largo de este episodio, te contaré consejos que puedes aplicar hoy mismo, sin importar si tienes una cafetería, una tienda en línea o una empresa de servicios. Por ejemplo, se me ocurre que podemos empezar a hablar acerca de si tú tienes, por ejemplo, una empresa pequeña, que se me ocurre, vende, por ejemplo, alimentos orgánicos. Vas bien, las ventas crecen, pero un día te das cuenta de que no tienes suficiente dinero para pagar a tus proveedores. Aunque te está yendo bien en ventas, ¿qué es lo que está pasando realmente? Esto es muy común cuando no llevamos un control adecuado de las finanzas. Y aquí te ayudaré a evitar todos esos errores. Muy bien. Y para esto, vamos a empezar hablando de lo que es la gestión del flujo de efectivo. Vamos a empezar por lo más básico, el flujo de efectivo. Esto es simplemente el dinero que entra y sale de tu empresa. Si entra más de lo que sale, felicidades. Tienes un buen flujo de caja. Pero si no, ahí es donde empiezan los problemas. Y tienes que observar muy bien este punto. Te voy a dar un consejo. Este es un consejo que siempre le doy a las empresas o a los empresarios que me preguntan. Y es que lleves un control estricto de cuándo te pagan tus clientes y cuándo tienes que pagar a tus proveedores o cualquier deuda que tú tengas. Si tus clientes tardan mucho en pagar, pero tus facturas se vencen antes, vas a tener problemas precisamente de flujo de efectivo. No significa que no tengas buenas ventas porque ya lo vendiste. Simplemente no te están dando el dinero, el recurso que tú tienes para cubrir las obligaciones que también tienes, por ejemplo, con tus proveedores. Entonces, te voy a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tienes una tienda de ropa y das, por ejemplo, 30 días para que tus clientes te paguen. Pero tus proveedores te piden que les pagues en 15 días. Ahí tienes un desfase. Una solución sería ofrecer descuentos a los clientes que paguen rápido o negociar con tus proveedores para que te den más tiempo para el pago. Así mantienes un equilibrio entre lo que entra y lo que sale del dinero. Si identificaste este desfase, en pocas palabras, lo que tienes que hacer es que se genere más rápido el dinero que entra, cobrándole rápido a tus clientes y detengas la mayor cantidad de tiempo el dinero que necesita para pagar a los proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ayudar a que se equilibre todo lo que es tu flujo de efectivo. Es como cuando uno maneja su presupuesto personal. Si sabes que te pagan el día 15 del mes, pero tus facturas vencen el día 10, se te complicará tu economía personal. En una empresa es lo mismo, pero a mayor escala. ¿Por qué? Porque son más cantidades, más conceptos y más obligaciones que tú tienes que cubrir. ¿Sí? Entonces, recuerda, la parte del flujo de efectivo es muy importante. En algunos casos, suelo hacer la comparación de que el flujo de efectivo es como el aire para respirar de los seres humanos. Puedes no tener agua, ¿sí? Puedes no tener comida. Por ejemplo, un ser humano puede pasar muchos días sin comer, puede pasar menos días sin tomar agua, ¿sí? Pero sin respirar, solo puede pasar unos minutos. Y si no me equivoco, a menos que seas un buzo de profundidad, no puedes pasar más de 8 o 10 minutos sin respirar, porque si no, te mueres. Lo mismo pasa con las empresas, ¿sí? El flujo de caja es el dinero que necesitas para que se siga moviendo la vida dentro de tu empresa. Muy bien. Ahora, adicional al punto del control o la gestión del flujo de efectivo, el siguiente punto es el presupuesto y el control de los costos y de los gastos. Bien. Seguimos con un tema que suena muy formal de repente, pero que es súper práctico. En este caso es el presupuesto o, más formalmente, el plan financiero maestro. Esto es simplemente planificar cuánto dinero te vas a gastar y en qué te lo vas a gastar. Es como cuando uno planea sus gastos personales del alquiler, la renta, el transporte. En una empresa haces lo mismo, pero con todos los costos y gastos del negocio. ¿De acuerdo? Normalmente los gastos del negocio se dividen en gastos administrativos, en gastos operativos, en gastos comerciales y en gastos financieros. En esos cuatro rubros puedes agrupar la mayoría de los gastos que tienes y ya dentro de cada uno de ellos puedes ir haciendo distintas clasificaciones. Pero la idea es ponerle orden a qué es lo que vas a gastar, cuánto dinero vas a gastar y en qué te lo vas a gastar. Un consejo práctico que en este caso te daría es que hay que ser realistas. Este consejo muchas veces los que son emprendedores lo olvidan. ¿Por qué? Porque están pensando más en lo que puede llegar a ser su empresa en comparación de lo que el día de hoy es. Entonces, hay que tener un presupuesto que incluya todo, desde la renta del local, los sueldos, hasta el café que compras en la oficina. Y también estar dispuesto a hacer ajustes. A veces nos emocionamos y queremos gastar en algo que creemos que es necesario. Pero si no está en el presupuesto o en el plan financiero y no es esencial, mejor hay que dejarlo para después. Cuando la empresa pueda darse el lujo de hacer gastos adicionales sin que le impacte en su utilidad y en su rentabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tienes una empresa que se dedica al marketing digital. Hoy hay muchas empresas que se dedican a ello. Tienes que pagar a tus empleados, el alquiler de la oficina, los costos de las herramientas digitales que utilizas, etc. Si de repente decides gastar en una nueva plataforma de software sin haberlo presupuestado, podrías quedarte corto para pagar, por ejemplo, los sueldos de los empleados. La idea es ser ordenado, revisar el presupuesto cada mes y hacer los ajustes que sean necesarios. Así evitarás esos huecos, vamos a llamarle así, que te dejan sin dinero a final de mes. El presupuesto lo puedes ir haciendo de cada una de las áreas de tu empresa, por ejemplo, el área comercial, el área administrativa, el área operativa, el área financiera. Y cada uno de los encargados de esas áreas puede hacer mejor el trabajo de definir qué es lo que se va a gastar y cuándo se va a gastar y cuánto se va a gastar. Y entonces tú te vas a dedicar junto con un consultor, un asesor o en dado caso, dependiendo de cómo sea tu empresa, un mentor, que te ayude a decidir, porque esa es tu función como dueño de negocio o director general, decidir con la información que te están entregando, qué sí va a aplicar en los gastos y qué no va a aplicar. También es importante hacer un presupuesto de las ventas, porque todo arranca a partir de cuánto estás planeando vender. Si tú planeas hacer ventas de 100 pesos, pero tus gastos son de 120, 130, 140 pesos, evidentemente antes de que ocurra ya estás teniendo un problema en papel. Y siempre va a ser mucho más fácil arreglar el problema cuando está en papel que cuando ya está allá afuera funcionando en tu empresa. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en este caso? O disminuyes todos tus costos y tus gastos o incrementas tus ventas. Y aquí es donde tú como tomador de decisiones debes de empezar a ver qué es lo que vas a hacer con esta información para hacer estrategia. Y estrategia en la parte de venta sería, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vender más o voy a vender lo mismo pero voy a incrementar precios si es que el mercado lo permite? ¿O voy a integrar un nuevo producto o una nueva tecnología? ¿O voy a expandirme en distintos mercados adicionales a los cuales hoy estoy atacando? ¿O una combinación de todas esas estrategias a la vez de forma tal que yo logre incrementar las ventas? ¿Para qué? Para que al menos yo pueda estar cubriendo los gastos que mi empresa está generando por el simple y sencillo hecho de existir. Esta planeación en un principio puede sonar muy pesada, muy aburrida, sin embargo es la esencia de la parte financiera de tu empresa. Porque es cómo vas a utilizar los recursos que tu empresa obtiene para poder hacer que la empresa siga funcionando. Muy bien, para esto normalmente en Ataico, nuestra empresa, somos expertos en esta parte de planeación financiera y de control de gastos. Contamos con herramientas que les pueden servir a ustedes para tener este control de gastos lo más estricto posible y que siempre sepan qué está pasando para obtener la información necesaria para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando logramos tener un buen manejo de las finanzas y tenemos excedentes de flujo de efectivo que ya pueden ser considerados como dinero que podemos empezar a invertir? Bueno, en este caso necesitamos tener inversiones inteligentes. Y bueno, cuando hablamos de inversiones inteligentes, de repente nos suena como que estamos hablando de bolsa de valores y acciones y bonos y todas estas palabras raras y extrañas que de repente suenan cuando hablamos de finanzas. ¿No es cierto? Pero no te preocupes, en las pymes normalmente las inversiones también son importantes y se habla de cosas más sencillas, ¿sí? Como comprar, por ejemplo, una nueva máquina o contratar más personal. Eso también son inversiones. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es saber cuándo invertir y en qué, para que esa inversión te dé resultados. ¿Y por qué le llamamos inversión a comprar una nueva máquina? Porque estamos colocando un dinero que lo tenemos en excedente, vamos a decirlo así, y lo vamos a transformar en un activo diferente que sería una máquina. Pero esa máquina a lo mejor tiene ciertos beneficios que nos van a hacer reducir el tiempo de producción, nos van a dar mayor calidad, nos pueden dar beneficios en el producto como tal, o es más sencilla en su mantenimiento o en el gasto energético que produce. Y eso nos va a dar una ventaja competitiva con respecto a la competencia, ¿sí? Entonces, vamos a tener ganancias de haber comprado esa máquina, por eso es inversión. Y en el caso de contratar más personal, por ejemplo, si yo no tengo un área comercial y contrato un vendedor, pasado por todos los filtros necesarios para que sea un buen vendedor, ¿qué es lo que le va a pasar a nuestra empresa? Pues vamos a tener más ventas. Y si tenemos más ventas, la idea es que tengamos más ganancias. Por eso es inversión. ¿De acuerdo? Ahora, siempre que vayas a hacer una inversión, pregúntate. ¿Esto realmente me va a hacer ganar más dinero o va a mejorar mi negocio? Porque esta pregunta es esencial para poder identificar las buenas inversiones. Si la respuesta es sí, entonces adelante. Si no, quizá deberías de esperar un poco más de tiempo para hacer esa llamada inversión. Por ejemplo, imagínate que tienes una pequeña fábrica de productos artesanales. Has visto que podrías producir más rápido si compras una nueva máquina. Pero esa máquina es cara. Aquí tienes que hacer números. Tienes que hacer las cuentas. ¿Cuánto te va a costar la máquina, en primer lugar? ¿Cuánto tiempo utilizarás para recuperar esa inversión con las nuevas ventajas generales que esta máquina te va a dar? Si el plazo es razonable y la inversión va a generar más ingresos, entonces es una buena decisión. Y aquí a lo mejor el factor importante es hablar de qué es un plazo razonable. Y en pocas palabras podemos hablar de corto, mediano y largo plazo. Donde corto plazo puede ser un plazo menor a un año, mediano plazo puede ser de uno a tres años y largo plazo más de tres años. Si es una máquina que te va a servir al menos más de tres años, el doble tal vez seis o nueve años, pero tú en tres años recuperas la inversión, quiere decir que vas a tener esa diferencia en años para ya tener ganancia. Ese es el plazo razonable y es lo que tienes que considerar precisamente para cuando tengas que hacer una inversión. Otro ejemplo, si tienes una tienda online y quieres invertir en publicidad digital, antes de gastar miles de pesos, que a todos nos pasa, a mí me ha pasado, a empresas que yo he dado consultoría les ha pasado, pues hay que investigar qué tan efectiva será esa campaña publicitaria y si realmente atraerá a nuevos clientes. Si lo haces bien, la inversión te devolverá muchas más ventas. Si lo haces mal, vas a perder dinero. ¿Qué es hacerlo bien? Bien, pues básicamente cuando estamos hablando de marketing digital, estamos hablando de un proceso en donde vamos a tener a todo un grupo de prospectos que les interesa o les llama la atención nuestra oferta, la cual va a estar publicada en una campaña de marketing digital. De ese gran grupo de personas que les interesó lo que decimos, vamos a convertirlos a un grupo más especializado, que les interesa realmente qué es lo que se va a hacer con ustedes, en este caso, en la empresa. Y también vamos a hacer una conversión para todos aquellos que van a querer una consultoría con nosotros o alguno de los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Y de esos, de los que quieran una cotización, realmente vamos a convertir a los que al final nos vayan a comprar. En cada uno de esos pasos se va a ir reduciendo la cantidad de gente, la cantidad de prospectos, hasta llegar a el mínimo que son los que ya nos van a hacer una compra. Eso es un embudo de ventas y ahí es donde entra el proceso de cuánto vamos a gastar para hacer una campaña. Si nuestra campaña está mal dirigida a un nicho de mercado que no le interesa a nuestro producto o está orientada a un nicho de mercado en donde no estamos nosotros con nuestros productos resolviendo un problema de ese conjunto de personas, muy probablemente lo vamos a estar haciendo mal. Por eso es importante identificar claramente a quién vamos orientados como nicho de mercado, cuál es nuestra oferta única de valor y cuál es el problema que estamos solucionando con nuestros productos y servicios. Y a eso le vamos a agregar una campaña de marketing digital ya muy bien estudiada para obtener buenos resultados y que nuestra inversión no se pierda. ¿De acuerdo? Muy bien, después del presupuesto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, después del presupuesto tenemos que hacer algo también muy importante, lo que es la reducción de la deuda y el financiamiento inteligente. Siempre con un tema delicado pero necesario tenemos que empezar con este tema, la deuda. Las pymes muchas veces recurren a préstamos para crecer, es muy común, lo cual está bien, siempre y cuando se maneje con cuidado y responsabilidad esa deuda. La deuda no es mala si se utiliza para hacer crecer el negocio, si el dinero de esa deuda que entra a la empresa genera más dinero, como las inversiones. Pero si no se gestiona bien, puede ahogar a la empresa en un mundo de deudas impagables. Muy bien. Ahora, mi recomendación en este caso es priorizar pagar las deudas con el mayor interés que tengan, vamos a decir, en primer lugar. Las deudas con intereses altos se pagan en primer lugar, en primera prioridad. Y si se está buscando un financiamiento, hay que tratar de conseguir las tasas de deuda más bajas y las condiciones más flexibles. Esto es manejar la deuda de forma inteligente. Si ya tenemos deudas, tenemos que pagar las deudas de más alto interés porque son las que más rápido nos sacan dinero. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más rápido acabemos con esas deudas, menos dinero va a salir de nuestra empresa. Y si nos vamos a endeudar, tenemos que buscar las deudas que nos cuesten lo menos posible. Hay que considerar algo muy importante. Tenemos que considerar que en este caso el dinero es otro recurso, otra materia prima. Así como de repente podemos tener materias primas para producir, o tenemos un servicio de internet, por ejemplo, que nos sirve para dar nuestro servicio, el dinero lo debemos de entender como otro servicio u otra materia prima que tiene un costo. En todos otros servicios vamos a buscar la que tenga el mejor servicio al costo menor. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Ahora, imagina esto. Piensa en una empresa que fabrica muebles y que ha tomado un préstamo para comprar más madera porque la demanda ha crecido. Si no lo planifican bien, ¿cómo van a usar ese préstamo? ¿Cuándo lo van a pagar? ¿Cuánto van a pagar de tasas de interés? Este, etcétera, etcétera, puede ser que las ventas aumenten y generen más ingresos. Sin embargo, pueden terminar pagando mucho en intereses sin haber aumentado las ganancias. Venden más, pero pagan más intereses y no necesariamente las ganancias aumentan. Por eso es vital hacer cálculos antes de tomar cualquier deuda y asegurarse de que esa inversión se pagará por sí mismo. En este punto también es importante comentar que tener un asesor financiero es muy importante. No necesitan, de alguna forma, contratarlo de tiempo completo. Pueden buscar un despacho como nosotros en Ataico, en donde los podemos guiar ayudándolos a llevar las mejores prácticas para el mejoramiento, como lo vimos, de su flujo de caja, de su presupuesto, de sus financiamientos, de sus deudas, para que puedan empezar a tener más ganancias a lo largo de la operación de su empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, un siguiente punto es la maximización de los beneficios a largo plazo. Muy bien. Hablemos de maximizar estos beneficios, como les decía, en un largo plazo, más allá de los tres años. Esto es un tema que muchas veces se descuida por completo, porque estamos más preocupados por el día con día. Pero pensar en el futuro es esencial para asegurar que tu empresa siga creciendo. Y pensar en el futuro es una obligación de nosotros como directores, dueños de negocio, emprendedores. Entonces, nuestra real función es estar siendo estrategas, pensando en qué va a pasar en el futuro con esta estructura organizacional, con esta cultura que estamos haciendo, con esta cantidad de patrimonio que estamos poniendo en juego. ¿Qué va a pasar con ellos en un futuro? ¿Sí? Un consejo que siempre les doy es que no se enfoquen en un solo cliente o en un solo mercado. Hay que diversificar. Como dice el dicho, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Es como cuando te dicen, si tú tratas de pegarle a un solo punto con una pistola, a lo mejor a lo lejos, pues es muy probable que no le atines, ¿sí? No importa qué tan bueno seas. La probabilidad de atinarle es muy baja. Pero si amplías tú la zona en la que quieres pegarle con tu pistola a, a, al, al, vamos a decir, a la diana en donde vas a disparar, amplías esa diana, pues, aunque no le des al centro, pero vas a caer dentro del rango en donde, si no es un negocio, es otro negocio al que le puedes pegar. Entonces, hay que diversificar y no tener un solo cliente, ¿de acuerdo? Si dependes de un solo cliente y este cliente te falla, tu negocio puede llegar a colapsar porque depender de ese solo cliente, cuando tienes, por ejemplo, múltiples proveedores, múltiples empleados, incluso deudas, puede llegar a meterte en serios problemas. Un ejemplo clásico de esto es una empresa de distribución de productos alimenticios que solo vende a un supermercado grande, ¿sí? Si ese supermercado decide cambiar de proveedor, la empresa puede quedarse sin su mayor fuente de ingresos. Lo ideal es diversificar los clientes y, si es posible, los productos también, ¿sí? Para no depender de una sola fuente de ingresos. Y esto es parte de una estrategia que tú, como dueño de la empresa o director, debes de considerar. Muy bien. Perfecto. Ya para concluir, me gustaría comentarles que hemos cubierto muchos puntos importantes el día de hoy. La idea principal que quiero dejar es que, como empresario o emprendedor, no solo se trata de vender más, sino de gestionar bien lo que tienes. Entonces, si optimizas tus recursos, gestionas bien el flujo de caja, haces inversiones inteligentes, tu pyme no solo sobrevivirá, sino que podrá crecer, ¿sí?, de una forma sostenible y a largo plazo. Evalúa cómo estás manejando las finanzas de tu empresa el día de hoy. Haz un poco de conciencia acerca de este tema. Sé que a veces es difícil y que muchas veces no queremos hacerlo porque decimos, vamos a suponer que haces pasteles. Es que yo me dedico a hacer pasteles, no a hacer números. Perfecto. Continúa haciendo pasteles, pero busca un asesor que haga los números por ti y que te sepa explicar tus propios números. ¿De acuerdo? Toma el control de tu futuro financiero. No dejes las cosas al azar. Recuérdalo. Esto te va a ayudar a que tu empresa y todos tus colaboradores se sientan seguros trabajando el día con día, todos los días, para construir un mejor futuro. Muy bien. Y, pues, bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Es un tema muy importante para muchos emprendedores, para muchos empresarios. Y les quiero dar las gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo miércoles a las cuatro de la tarde, donde hablaremos de más estrategias para hacer crecer sus negocios. Les dejo mi correo rdíazderramondíazconzeta arroba ataico.com.mx Cualquier comentario, cualquier duda que tengan o cualquier necesidad que tengan para poder mejorar sus finanzas, con gusto los podemos atender. Les recuerdo que tenemos la promoción de que si ustedes quieren una consultoría gratuita para ver el estatus que tienen de su área tecnológica o de su área financiera, con mucho gusto podemos tener una sesión de evaluación gratuita para todos ustedes, simplemente mandando un correo a mi dirección. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es todo el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Y solo me queda decirles que hoy, miércoles, como todos los demás días, es un gran día. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.